Así, mirá. ¿Qué te haces el que sabés, negro? No tenés idea. Dale, dale. Nunca en tu vida pusiste una mesa. Callate la boca. A ver, pará. Pará, ¿qué haces? ¿Podéis o os ayudo? ¿No la viste, Azul? Recién la vi. Te estaba buscando. Qué culgada que está en miña. Le dije que iba a estar acá. ¿No la podés llamar? Por fin, por fin, men. Nada, tenemos que chequear unas cosas del casamiento. ¿Y qué? Hola a todos. ¿Cómo estás? ¿Mejor? Acá haciendo malabares por culpa de tu planchita. No vas a poder tocar nada por mucho tiempo, ¿no? No me digas eso. Sabés que me pongo loquito. ¿No me querés ayudar a cambiarme? ¿Vos te aseguro creés que yo te ayude? ¿Y si no me queda otra? ¿Vamos? ¿Nas ayudamos? Nosotros tenemos que subir también. ¿Te hay que vestir a Tomás? Eh, sí, sí. ¿Por qué no vas subiendo vos? Yo ahora voy. Dale. ¿Vos qué te vas a poner? Ahora voy. Ah, dale, sí. Ahora nos vemos. Dale. ¿Hacés bien o no confiar en Bianca? ¿De qué hablas? Pasa lo que pase, no confíes en ella. Ocultalo. Mirá vos. Más lindo no podés estar, ¿no? Y vos estás re lindo. Ya lo sé. No te banco cuando te hacés el creído. ¿Qué haces? Vení. Bueno, quedó bastante bien, ¿no? Sí. Bueno, igual tampoco teníamos mucho para estar. ¿Qué hacían acá? No, estábamos acomodando un poquito los cachivaches y las cosas. ¿Ustedes? Nada. Yendo abajo. El casamiento. Sí. Nos está haciendo tarde. Sí, vamos. Vaya, ni se te ocurra. No te expongas así. No me podés dejar en paz, loca. Yo ya te lo dije. De ahora más voy a luchar por lo que quiera. Y eso incluye a Joaquín. ¿Qué haces acá, Maya? Lo que te prometí, vine a evitar tu casamiento. La lluvia en el alma, estaba solo y no sentía nada. Y digo gracias.